¿Qué me cae, chavos? ¡Ya, estamos! ¡Nos vamos! ¡Jubia! ¡Sueve, sueve, sueve! ¡De nuevo al paraíso! ¡Sueve, sueve! ¡No te vayan a pillar, guatón! ¡Te va a fascinar! ¡Va a chocar la micro, la pata en el techo y va a quedar la cagada! ¡No te vayan a pillar, guatón! ¡Te va a fascinar! ¡Va a chocar la micro! ¡No te vayan a pillar, la pata en el techo y va a quedar la cagada! ¡Echadito para atrás! 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 ¡Vuelta! 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 Me caiga, parecí de quince, pero te di cuarenta, todo chupeteado, tomando trago en el camarín, parecí de quince, pero te di cuarenta, todo chupeteado, tomando trago en el camarín. No te vayan a pillar, guatón, te va a fascinar, va a chocar la vigo, la pata en el techo y va a quedar la cama. Echadito para atrás Echadito para atrás Echadito para adelante Echadito para atrás Da lo mismo que un bebé Echadito para adelante Echadito para atrás Echadito para atrás Echadito para adelante Echadito para atrás Echadito para atrás Echadito para atrás También iniciamos un nuevo Facebook Live en soychile.cl, en soyvalparaíso.cl, nos pueden ver a través del Facebook. Vamos a esperar que la banda se venga acá a acomodar. Aquí estamos con... Pase, adelante, adelante, cruzase, cruzase. Cristóbal Flam, Francisco Alonso, Sebastián Rebollejo. ¿Cómo están, chiquillos? Aquí, comodamente sentados, muy bien, contentos de estar y tocar y pasar el avión. Oye, vamos a dar las gracias, primero que todo, al centro de extensión del Duboc UC Valparaíso. Estamos en el edificio Cauciño, acá en Valparaíso. Y nos están viendo a través de Facebook Live, de soychile.cl. Estamos con la Sonora Barón, que hoy por hoy está promocionando este disquito. No sé si lo alcanzan a ver, después vamos a mostrar fotitos. De Echadito para atrás, su nueva producción. Echadito para atrás. Pero ya vamos a conversar de eso, no nos adelantemos. Primero que todo, queremos contarle un poquito a la gente cómo nace la Sonora Barón. Cuéntenme un poquito sobre los orígenes. ¿Somos todos porteños? ¿Qué pasa acá? Era, corría el año 1972. No, estábamos en el año 2003, hace 15 años atrás. En ese tiempo éramos compañeros de universidad con Francisco, nos iba súper bien los dos. Gonzalo Ana María Roich. Y la verdad, teníamos otro amigo más que ya no estaba tocando con nosotros, pero muy importante en la banda, Daniel. Los tres éramos compañeros y estudiábamos harto, la verdad. Y el transcurso de la semana como que nos caía un poco pesado. Y la idea de sacar la banda surge un poco como eso, como contrarrestar el trabajo semanal, pasarla bien, disfrutar un poco y hacer una banda para tocar el fin de semana y entretenernos. En eso conocemos, hablamos con otros amigos que teníamos. Yo tenía un amigo de infancia, un amigo que suerte, y él también tenía otros amigos. Y armamos otro amigo que suerte. Y ahí armamos un grupito de siete músicos que fueron los primeros que tocamos, debutando el 9 de agosto del año 2003. Y de ahí en adelante fuimos planteándonos metas cortas que nos generaran tocar harto. Primero dentro de Valparaíso, dentro de Quilpue, nosotros ensañábamos en Quilpue. Y llegar al fin de año ya tratando de tener una regularidad de tocar por lo menos unas dos veces por mes, que en el comienzo de una banda es bastante bueno. Independiente, bueno en esa época no te pagan nada obviamente, es un esfuerzo sobrehumano. Y ahora... Depende, mira, si es pega chica... Y ahí fuimos tocando la verdad, nos fuimos viendo súper, súper bien. Fueron creciendo la cantidad de shows mes a mes. Ya al año, en realidad los dos años, estábamos moviéndonos por toda la región, tocando mucho en el interior. San Felipe, Los Andes, Quillota, Quilpue mismo, Valparaíso, Viña del Mar, muchas fiestas universitarias. Y después de esos dos años empezamos a tocar fuera de la región, cruzando la frontera, digamos algo así, pasando a ir a Santiago algunas veces. Y nos empezaron a invitar mucho de festivales puntuales en otras regiones. ¿Siempre tuvieron la idea de hacer este tipo de música, más cargado a lo tropical, o fueron definiendo su sonido de a poco? ¿Siempre nos planteamos hacer una sonora? Y a pesar de que Yolito nos dijo que no éramos y que nunca lo íbamos a hacer, siempre quisimos... ¿Eso es verdad? ¿Yolito les dijo que no? Bueno, pueden revisar en YouTube un video. No tengo esa historia. Lo que pasa es que a nosotros nos invitan en el 2008, la producción del Festival de Viña del Mar, de que al entonces nos invita a estar presentes en el show de Yolito Supombo, que ellos iban por primera vez. Un poco también... Era un poco de homenaje, porque Yolito estaba un poco enfermo, de hecho después, unos seis meses después, él muere. Lo invitan a que sea él el show principal, y producción quiso completar ese show invitando a dos bandas jóvenes, que fueron como una muestra. Fue una banda de Santiago, fuimos nosotros. Y en la presentación, Yolito, a eso de las cuatro de la mañana, Yolito dice, ¿Y ellos saben llamar sonora? ¡Pero no son sonora! ¡Y nunca lo van a hacer! ¡Nunca! Y lo tuvieron que sacar así como con cadenas. Y ahí fue como quedó como la talla para siempre, y de una explicación súper larga, porque quién era una sonora y quién no era una sonora, que correspondía a la formación de los vientos, de los brazos. Entonces es un chiste de ahí que siempre ha estado. Claro, eso ya quedó la anécdota. Es parte de la anécdota. Pero volviendo un poco a la pregunta, sí, siempre fuimos partidarios de representar un poco esta cumbia tradicional chilena, de la herencia orquestal, de todas estas formaciones que uno conoce, que están bien vestidos, y que tienen un ritmo muy característico. Hablamos, no sé, de la influencia de Tommy Ray, de Viking 5, de Pachícula Cuanacán, eso en general, porque ahí en adelante son como todos parecidos. Y no ir tanto por la línea de un grupo joven que toca cumbia, en realidad hoy en día hay hartos grupos que tocan cumbia, tocan el estilo, que incluso la mayoría partieron tocando, como tú me preguntabas, otras cosas. Tocan mezcla latina, rock, y terminan pasándose la cumbia, porque la cumbia entra como en un fenómeno de popularidad acá, que hace que al final la banda que toque cumbia gana plata. De hecho, ustedes son como parte de todo este movimiento que podríamos denominar la nueva cumbia chilena. ¿Les gusta formar parte de esta etiqueta quizás? La nueva cumbia mundial galáctica lo acepto, pero no, en realidad siempre nos hemos sentido un poco el patito feo de la denominación, porque hay sonoridades que nosotros igual tratamos un poco de mantener y respetar el tema también del vestuario al tocar, un poco la puesta en escena también, el código del lenguaje, no sé, hay varias cosas que, como te digo, corresponden un poco más a una orquesta, que a un grupo joven que toca, porque aparte que ya no estamos tan jóvenes, tenemos estos dolores, y eso como que, sí, contemporáneamente estamos dentro de lo mismo, pero como que buscamos mantener también esa, lo que te digo, esa alianza como tropical. Oye, le aprovechamos, gracias Cristóbal, le aprovechamos de recordar a toda la gente, le aprovechamos de recordar a toda la gente que nos está viendo a través de su Facebook, que estamos con la Sonora Varón, estamos en el centro de extensión del Duocuse Valparaíso, estamos haciendo una especie de previa de lo que va a ser el lanzamiento de su nuevo disco mañana, y yo les quería, bueno, también vamos a saludar a gente que aquí se ha conectado a nuestra transmisión, les mandan saludos, Fiorella Villafaña, Nancy del Pilar González, Rodrigo Díaz, Teresa Romo, Marta Zamora, etcétera, mucha gente que nos está viendo ahora. Muchísimas gracias por conectarse al Facebook Live de SoyChile.cl, estamos con la Sonora Varón. Francisco, te quería preguntar sobre, bueno, con todas estas anécdotas, toda esta historia, ya han pasado 14 años, 14 años de trayectoria, ¿qué hitos ustedes destacan de toda esta carrera? Porque ya me nombraban el Festival de Viña, estuvieron en el Festival del Guaso también, ¿cuáles son los hitos que la Sonora restaca? La verdad es que, por suerte hemos estado en diferentes festivales, chicos y grandes, los hitos para nosotros son básicamente los shows que han sido grandes fiestas, más allá de la envergadura de gente, más allá de la envergadura como mediática, tiene que ver cuando han sido buenos mambos, que eso es lo que básicamente nos hemos dedicado. Nuestros viajes, por ejemplo, a Punta Arena, siempre han sido como hitos para nosotros, porque se pasa muy bien, y la gente en realidad siempre es muy agradecida que nosotros vayamos para allá. También fue algo muy importante para la banda hacer la gira de la Teletón Nacional, donde pudimos conocer en gran parte de Chile, y así diferentes cosas que han ido nutriendo como la esencia de la banda, nos han dado la experiencia, y también nos han ayudado a tomar ciertos caminos que nos tienen acá ahora. Me mencionabas Punta Arena, ¿hay una conexión especial entre la Sonora y Punta Arena? Sí, siempre decimos que es como la segunda casa de la Sonora de Valparaíso, es nuestra casa, pero Punta Arena, por el cariño, por la cercanía que ha tenido la gente, a nuestra música principalmente, que al parecer se siente muy identificada con lo que hacemos nosotros, porque son malitos para el carrete. Básicamente ha sido una relación ya de años, partimos yendo a la Universidad de Magallanes, y después ya nos llevó a la misma municipalidad, decidimos grabar el himno de Punta Arena en Cumbia, y eso hizo que ya tuviera una relación ya como muy muy cercana. ¿Y lanzaron su primer disco ahí? O sea, no, este disco, el primer lanzamiento de este disco que vamos a lanzar mañana, acá en la Quinta Reacción, lo hicimos en Punta Arena. El primer lanzamiento de este disco, que fue hace un mes atrás. Mira, imagínate. Fue el lanzamiento más austral del mundo. No, fue muy bonito. Nosotros con Cristóbal tuvimos la oportunidad de irnos unos días antes a visitar los medios de comunicación allá, y en realidad el cariño y el afecto de la gente en la calle, en todos los lugares, es bien fuerte, son muy muy cariñosos, y bueno, el show fue con lleno total, y fue muy bonito para la banda en realidad, fue una experiencia muy bonita. ¿Quiénes vendrían a ser sus referentes musicales? El trap. Yo creo que es bien variado. Venimos de lado distinto, a diferencia de algunas bandas que se forman desde chicos, amigos que son del colegio, y cosas así. Acá en realidad, ya a esta altura, la formación no es igual que la original, ahora se mantienen algunos integrantes, y yo creo que esas influencias se marcan, son personas que vienen de distintas escuelas, algunos más autodidactas, otros que tienen más estudios, con respecto a la música, también los gustos son bastante variados. Referentes musicales, si podríamos hablar de la música tropical, yo creo que es importante, la sonoridad ochentera, que existía tanto como en la región, como en el país, lo mismo en los años 70, es muy fuerte, nosotros vacilamos harto de esa música también, cuando andamos ahí, en los viajes, aprovechando de matar el tiempo, y compartiendo un rico jugo de piña, y ahí disfrutamos harto de esos estilos musicales, pero en realidad escuchamos de todo, no es que estemos así todo el día, escuchando la misma música, no sé qué le gusta a Sebastián, eso es lo que le gusta a Sebastián, y... A mí me gusta el rock. Sí, bueno, tenemos todo influencia, como dice que somos todos distintos en gustos, pero hacemos este tipo de música, que al final se convergen, es un resultado de la convergencia, de los gustos de cada uno. Antes de que escuchemos un poquito más de este resultado, porque tenemos pactada más música todavía con la Sonora de Aarón, les voy a leer algunos comentarios, por ejemplo, Carlos Zúñiga, les manda saludos desde Punta Arena, estaba hablando hace rato, Joan de Provincia, mándeme un saludo por favor, me encanta esta banda. ¡Tony! Saludo a mi Tony. Alonso Javier Maturana Pacheco, mijitos ricos. Fabián Cid, está muy buena la música, saludo a todos, Teresa Romo, muy bueno, me encanta. Puro loco. Y nada, piden más música de Facebook, así que no sé si podemos tocar algo más. Eso. ¿Qué tema van a tocar ahora? ¿Cuál vamos a tocar, jefe? Un tema que parte con la guitarra de aquí, nuestro amigo Sebastián, es un tema compuesto por mí, así que todo es gracias a mí. Y no. Ahí ya están llegando los músicos, también nuestro ingeniero de sonido, Misael Lee Gutiérrez. Vamos a tocar Cumbi Ideal. Muchas gracias. Entonces, lo dejamos con la sonora varón acá en el soychile.cl desde el centro de extensión del Duoxe Valparaíso. ¡Ya! ¡Para ti! ¡Para ti! Yo quiero que te acerques mucho más para bailar, sentir la agitación del corazón al estallar. ¡Ven y mueve tu cintura! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! Que deja el juego sin control Porque te quiero decir Que vengas aquí Hoy siento probar el corazón Yo quiero que te acerques mucho más Para bailar Siente la agilación del corazón A detallar El mar de la cintura Bailemos en la cumbia De forma ideal Quiero que te acerques mucho más Para bailar Siente la agilación del corazón A detallar Ven y mueve mi cintura En la cumbia De forma ideal Porque en el tiempo juega el amor Así que deja el juego sin control Porque te quiero decir Que vengas aquí Hoy siento probar el corazón Yo quiero que te acerques mucho más Para bailar Siente la agilación del corazón A detallar Ven y mueve tu cintura Bailemos en la cumbia De forma ideal Oh, ven y mueve tu cintura Bailemos en la cumbia De forma ideal Ven y mueve tu cintura Bailemos en la cumbia Oh, ven y mueve tu cintura Bailemos en la cumbia De forma ideal Más fuerte el aplauso Más fuerte el aplauso Más fuerte el aplauso Para la Sonora Barón Venga chiquillos, venga, venga Volvemos Seguimos entonces con la Sonora Barón Los muchachos de Sonora Barón Me dan las gracias como siempre Bueno, agradecemos a la Sonora Barón Al Dubó Cuseo, al Paraíso Seguimos en una entrevista Aquí para soychile.cl A través del Facebook Live Nos pueden seguir también En la página soyvalparaíso.cl Ahí pueden revisar también la nota Esta entrevista que va a quedar Para la posteridad también Recuerden dejarnos sus comentarios Que los vamos a estar leyendo acá con la banda Chiquillos, ustedes están pasando Por un gran momento musical Fueron nominados a los Premios Pulsar 2008 Como Mejor Artista Tropical ¿Cómo recibieron esa noticia? Se te pasaron 10 años 2008-2018 ¿Qué cosa me dan? ¿Cómo recibieron esa noticia? La recibimos por internet No, Panchito Que acá nuestro güiro Y representante legal Rol Él se ha encargado desde siempre De la gestión, de la producción de la banda Y él encauzó un poco Esta nominación Postuló a la banda, a la canción Los mismos Bueno, postula a mucha gente La verdad Y hay un jurado que elige Ahí algunos que quedan al final En la nominación Correspondió a que Nos seleccionaran Y quedamos dentro de la categoría Lo cual obviamente Nos deja ahí como No sé si súper archicontentos Pero por lo menos satisfechos Con pensar que hay un trabajo Que se realiza durante harto tiempo Que significa mucho esfuerzo Y que también se ve un poco Valiado por esto Y considerarnos Es agradable No busca la banda tampoco Pertenecer a así como objetivos Tener la participación en premios O ganar los premios Es algo que Que va como por Por el costado Más que nada Nosotros trabajamos la música Para entregarla A las personas A disfrutar Y nosotros mismos Disfrutarlo Tocar canciones Que nos parezcan entretenidas Y con lo mismo Llegar un show agradable A la gente Y que la gente Lo interpreta siempre así Lo del premio Es algo que llega Como te digo Por el costadito Y se agradece siempre Cualquier consideración Es muy Valiosa para nosotros Más aún que somos de región Y no somos de Santiago Este costadito Está al lado De el camino principal Que vendría a ser El nuevo disco El nuevo disco El nuevo disco Echadito para atrás Yo quería hablar Después hablamos del Oscar Sí, sí, sí Ya, perfecto No quise ir ¿Qué pasa con Echadito para atrás? ¿En qué consiste Este nuevo disco? El nombre Echadito para atrás Está en el coro De Gato Chico Echadito para adelante Echadito para atrás Y tiene que ver con Con dos cosas No, con muchas más Pero tiene que ver con Con la cumbia Que es más lenta Que el cumbión Porque la sonora varona Ha hecho Históricamente Cumbia y cumbión Que son dos ritmos Hermanados Pero Uno más rápido que el otro Entonces la cumbia Es echadita para atrás Más lenta Ah, ahí está la explicación No es tan Como así Y Echadito para atrás también Ah, ya, ya Sí, ojalá con un vasito al lado Claro Echadito para atrás Todo relajado Más relajado Claro, por eso es donde va Eso, es el nuevo disco Y lo lanzamos ahora Mañana ya En Quilpue En el Totamundos Y tenemos mucho renovado Estamos tocando este disco Hace como ya Un año más o menos Pero Para mañana tenemos algo especial Perfecto Ya vamos a hablar de eso Perfecto Ya vamos a conversar de eso ¿Cuál consideran que Sería el espíritu De este nuevo disco El Echadito para atrás? ¿Es un poco De lo que decías tú? ¿Estás relajado así? ¿O? Es que Sí, es una mezcla De varios De varias como Personalidades Y varios factores El disco está compuesto Por Por varios músicos De acá de la quinta región Varios músicos porteños Que plasman de su música ¿Como quiénes? Por ejemplo Como Javier Barahona Que es un bajista Acá de la quinta región Está Ezequiel Que es el trombonista De la banda Daniel Vicencio Que es el bajista Hay un tema Del ex conguero También Del ex conguero De la banda Que es el Gato Chico Que a todo esto Igual está nominado Los Pulsar Con su disco En la misma categoría Con su banda Que se llama La Arritmática Así que hay dos bandas porteñas Nominados Súper bien Y así Bueno Está Cristóbal también Con la canción Que recién tocamos Entonces Es como Finalmente Es como Un conjunto De cosas Que En donde El músico O los músicos Porque después De la composición Obviamente Todos los músicos Intervinieron en las canciones Han plasmado La identidad actual De la banda Con el lenguaje Con la forma de tocar Entonces Representa muy bien Es una fotografía Muy actual De lo que es De lo que es La banda hoy en día Me dicen que Tienen Este trabajo Tiene por lo menos Un año De prueba De irlo presentando ¿Cuánto tardaron En tener El conjunto de canciones? Bueno Fueron Casi Dos, tres Entre dos años Y algo De preparación Partieron con Los chiquillos Con la preparación De las maquetas De los temas La selección Luego Se Viene El tema De la preproducción Que tiene que ver Con armar Los temas Ensayarlos Después Llegó el Jimmy Claro Salud Jimmy Y después Tiene que ver Con la La grabación Que fue En Estudios del Sur Que estuvimos ahí Una semana grabando Y luego El proceso Por producción Que Lo hicimos Con Con Miguel Miguel Ángel Zenini De Argentina Estuvieron en Argentina Los chiquillos Mezclando Y haciendo La postproducción Es un proceso Bien largo Y ahí comienza Todo el proceso De la promoción Y acá Ya recién Llegamos Ahora Al proceso Ya Del lanzamiento Oficial Antes de conversar De los sencillos Que lanzaron Estas promociones Vamos a dar Más saludos A través de Facebook Que Están muy entusiasmados Con la señora Barón Macarena Javiera Muchos éxitos Son buenísimos Elizabeth Chávez Felicitaciones Chicos Buenísimo sonido Mauricio Patricio Rebolleo Saludos A la señora Barón Muy bueno Les quería preguntar Sobre Los sencillos ¿Cómo Los seleccionaron Por qué Estas canciones Como Chúcara Por ejemplo Los representaban Mejor esta última producción A ver El disco Tiene distinto estilo Dentro de sí mismo Hay algunas Que son Un poquito Más Más divertidas Más chasconas Más sueltas En lo que pretenden Mostrar Como el gato chico Chúcara Que tú me nombras recién Es más un chiste Es más divertido Es otra Cumbidial Por ejemplo Que tocamos recién También Tadame Hay un tema Que reversionamos De los iracundos Que es El voy a pisto Y rodillas Esas son un poco Más románticas Y hay otras Que tienen Un margen Un poco más Tradicional Así como Con la sonoridad Cumbidial Un poco lo que te hablaba De las orquestas Ahí podríamos hablar De El tren del amor Chiquitita mi corazón Y hay un tema Que es Amazonía Que es un tema Instrumental El último tema del disco Que dura 13 minutos Y fracción Que es un tema Ahí donde Se agarraron a Coscachos Todos los integrantes ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, te digo Es una conversación musical Que trata de ambientarse Dentro del motivo Dentro de la selva Sudamericana Y ahí La canción Se transforma En una Se transformó En realidad Es una parte Bien especial De nuestro show Siempre la incluimos Siempre está Dentro de lo que tocamos Es un pasaje Donde la gente Entra como Un pseudo trance Bailando Que es muy entretenido Porque también permite Que se muestre La virtuosidad De los integrantes Que están allá La virtuosidad facial Y Y la elección De los singles En realidad Primero partimos Con el gato chico Porque un poco Recogía Las tallas Y la jerga Que ocupamos En nuestras conversaciones En Coa Dentro de la banda Y La historia También surge Desde el interior De El relato Surge desde el interior De la banda Desde alguno De los integrantes Que no voy a decir cuál Y Ellos saben quiénes son Sí Y Después Elegimos Chúcara También un poco Porque ambas dos canciones En el show En vivo Marcaban una diferencia Nosotros Hace el coro Del gato chico Que fue la primera canción Que tocamos Dice Echadito para atrás Y eso Como que la gente El tiro se echa para atrás Se echa para adelante Lo bailan bastante Después Después tomamos Chúcara Que En un comienzo Siempre Lo pensamos Harto Si En realidad La íbamos a incluir O no No por la canción Sino por lo que Dice la canción Que Nos pasamos el rollo En algún momento De que Fueron un poco Ofensivas Si la tomaran Como del lado Més ofensivo Las mujeres Y No se sintieran cómodas Con la canción Y al contrario En realidad Cuando la tocamos Decimos Ya donde está la chúcara Y plantan todas las manos Y cuando ya La canción Empiezan a cantar Se empiezan a apuntar El coro Que es todo el rato Con el coro Y ahí Surge la talla Bueno En todos lados Ahí está No estamos rodeados Por mujeres Que de repente Se ponen chucar Perfecto Oye Vamos Vamos a escuchar Algo de eso Ustedes presentaron Estos dos temas De hecho En la inauguración De la Teletón 2017 Acá en la Plaza Otomayor Si Hablé con Mario Por teléfono Y Mi hijo Toca No No Claro Fueron los dos temas Que incluimos Precisamente Porque eran los primeros Que estábamos Promocionando en las radios Adelantando un poco Después que liberamos El disco A principios de año Por medios digitales Y las canciones Andan súper bien Así que fueron las primeras Que tiramos Perfecto Escuchemos un poquito De Chucara ¿Les parece? Ya Tres segundos Vamos Con tres segundos Seguimos aquí Con la Sonora Barón En el centro De extensión Del dúo QC Valparaíso Vamos a escuchar Chucara Esperamos que los músicos Se acomoden Tomen posición Muchas gracias Por seguirnos A través de esta publicación En Facebook Live Pueden revisar la nota Posteriormente En soychile.cl En soyvalparaíso.cl Seguimos con la Sonora Barón Néstor Chucara ¿Por qué eres Chucara? Cuando te pones cuántica Porque eres Chucara Cuando te pones cuántica Porque eres Chucara Cuando te pones cuántica Porque eres Chucara Cuando te pones cuántica Y al compadre Te digo adiós Porque eres tan mala Con mis sentimientos Si es que yo te quiero Mi amor Con toda mi apreción Pero no puedo olvidarme de ti Después de todo lo que yo sufrí Aunque duela mi corazón Porque eres Chucara Porque eres Chucara Cuando te pones cuántica Porque eres Chucara Cuando te pones cuántica Porque eres Chucara Cuando te pones cuántica Y al compadre Te digo adiós Porque eres Chucara Cuando te pones cuántica 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 Y al compadre Te digo adiós Y al compadre Tú me humillabas Y hasta me mirabas Chucara Cuando te pones cuántica Cuando te pones cuántica Y al compadre Chucara 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 Porque eres Chucara Cuando te pones cuántica Porque eres Chucara Cuando te pones cuántica Yo te digo adiós Yo te digo adiós Yo te digo adiós Antes de continuar con la entrevista Vamos a mandarles saludos A José Manuel Inostroza Saludos Él manda saludos desde la Antártica Cacha Buena cabro Gabriela Gabriela Contreras Manda saludos Son los mejores José Manuel Inostroza Fascinante Así que tiene El fanático de todo En todo Chile Claramente Chiquillos Mañana Mañana tienen lanzamiento El disco de Chaguito para atrás ¿Dónde van a estar? Así es Mañana Como adelantó Hace unos minutos atrás Sebastián Estamos ahí En Trotamundos Terraza En Quilpue Un lugar Muy bonito Muy bueno Para la música Regional Nacional Internacional Porque también He tenido shows Internacionales Se abrió el espacio En Quilpue nuevamente Una ciudad Del sol Que siempre ha tenido Ha sido amigo Que siempre ha sido amigo De los músicos Anteriormente estaba Alta y B Otro local Que siguió Fue el café El libro Con la música en vivo Y ahora El Trotamundo Toma el relevo Y tiene Este local Muy agradable Con muy bonitas condiciones Al aire libre Lo que permite Que los cabros Ahí Echen humo Se pueden servir Algunas cositas Y también Pasar lo divino Al ritmo de la cumbia Así que mañana Desde las 10 de la noche Viernes 4 Ahí en Trotamundo Celebrando el lanzamiento De el echadito para atrás Y celebrando también Nuestra nominación A los premios Pulsar Ya lo saben No se lo pueden perder En la página Soyvalparaíso.cl Tenemos una nota Donde va a estar Esta entrevista Y todas las coordenadas Para que puedan llegar Los valores de las entradas Etcétera Chiquillos ¿Qué viene después De este lanzamiento? ¿Se viene una gira? ¿Qué podemos esperar De la sonora ahora? Nosotros en realidad Estamos en una época En el año Que estamos trabajando bastante No hemos parado De producir temas Decidimos seguir con eso La idea es entregar Un nuevo trabajo Discográfico pronto Está listo No La idea es que esté El próximo año Probablemente En el 2019 Sería ideal Ya estar lanzando Otro disco Porque en realidad La inquietud De producir temas Tanto originales Como también Reversionar Algunos clásicos Que están en la memoria Colectiva De la sociedad chilena Canciones setenteras Ochenteras Noventeras Transformadas al ritmo De la cumbia Es algo que siempre Nos ha interesado hacer En este disco En particular No viene ninguna Voy a pedirte rodillas Que decidimos Que fuera un disco Más original Yo creo que el que viene Va a tener una mezcla De ambas dos Mucha gente Que le gusta eso Y bueno Al otro día De Trotamundo El sábado Estamos en Doñigüe En la fiesta De la chicha Y el changuchito Así que están Todos los changuchitos Ahí ya Listo En la hoguera Están todos al palo Cocinándose Preparando Y ahí Tocar Todo lo que se pueda Y por supuesto Prepararnos Para la temporada Más estival del año Que naturalmente Es la que tenemos Más agenda E ir recorriendo El país Excelente ¿Dónde la gente Va a poder encontrar Todos estos detalles Sus redes sociales Ahora ¿Es cuándo? Todas Todas Bueno Pueden encontrarnos Obviamente En todas las redes sociales Facebook Twitter Instagram Y bueno Y nuestra música Este nuevo disco Ya está publicado En todos los Soportes de streaming Como Spotify Deezer Claro Música Y en YouTube También está Así que la gente Que lo quiera escuchar Lo puede escuchar por ahí La gente que lo quiera descargar Está en Portal Dis Y toda la info También se va actualizando Cada cierto tiempo En sonoravaron.cl Onde están todas Todas las cosas Ya más Privadas de la banda Perfecto Vamos a agradecer Entonces La presencia De la sonora varón Hoy día Con soychile.cl A Dubó Cusé Que nos recibió Para esta entrevista Bueno Francisco Cristóbal Sebastián Muchas gracias Mucho éxito En lo que se viene Agradecemos también A la área técnica Del Mercurio Valparaíso A Macarena Chandía En la dirección A los profesionales Y técnicos De Dubó Cusé Y bueno A toda la banda A todos los músicos Un bonito montaje Que hicieron Claro Todos los técnicos Que estuvieron apoyando En este gran montaje Para esta presentación Así que un fuerte aplauso También para ustedes Y nos despedimos Con música ¿Qué les parece? Dale Vamos Listo Aquí está La sonora varón En el centro de extensión Gracias De Dubó Cusé Valparaíso Para soychile.cl Muchas gracias Manténganse sintonizados En cualquier momento Nuevas notificaciones De otro Facebook Live La sonora varón Con ustedes Muchas gracias Muchas gracias A toda la gente Que estuvo hoy Acompañándonos En las redes Saludos a Quilpue Mañana Cumbia A la gente Que está en el público Mañana Ahí en Quilpue ¡Celebrando! 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 Y no te vas a arrepentir Cuando yo te dé mi amor Ven y te divertirás Ven y te divertirás Y si me da tu corazón Súbete a mi tente de amor Súbete a mi tente de amor Porque no Porque no Porque no Súbete a mi tente de amor Súbete a mi tente de amor Súbete a mi tente de amor Entre los dos ¡Feliz cumpleaños atrasados, Chachito! ¡Que cumplió 60 y 60! ¡No le da el paraíso! ¡No le da el paraíso! ¡Tel Timbal Chileno! ¡Ignacio Angelito Álvarez! ¡A vosotros! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Para todas las chiquititas! ¡Ahí! 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 Gracias Muchas gracias Chau cabrón Chau, gracias